hola hola les voy a traer esta cámara canon g7 x mark 3 bueno vamos a abrirla sale un poco más barata cuando es reacondicionada a ver si pueden ver bien ahí acá nos trae el manual en varios idiomas acá está las políticas de la garantía de devolución trae un año de garantía y ahí pueden ver bueno las condiciones que ellos ponen sobre la garantía que obviamente es si tiene un mal uso que la golpearon se les cayó obviamente ya no va a cubrir la garantía queda fuera acá nos trae el cargador típico de canon yo tengo una canon viejita que la tengo que buscar que el cargador es el mismo o sea trae siempre el mismo cargador miren ahí está acá nos trae la batería acá nos trae la corredita para ponerla y esta correa es fundamental usarla porque nos ayuda a poder protegerla de caídas o sea es fundamental usarla con la correa bueno acá nos trae el uso de la batería lo bueno que trae esta marca 3 es el es la entrada cargarla directamente si queremos transferir las imágenes el usb el hdmi tenemos aquí lo bueno que trae wifi esa es la diferencia con la marca 2 es el wifi y la entrada para micrófono esta es la diferencia que es sumamente importante porque si estamos haciendo una entrevista o estamos haciendo un vídeo un poco más profesional que se escuche mejor es indispensable en la entrada micrófono para que la voz no se expanda el sonido de la voz no se expanda por toda la habitación o se pierda si estamos en el exterior si estamos al aire libre con un micrófono lo que logramos es una voz más exacta más cerca y no que se pierda en una ráfaga de viento verdad bueno y está para ponerle la batería estamos ahí y tengo acá una tarjeta que obviamente no es necesario que la tarjeta venga así algunas vienen así creo pero hay otras que que se les sale y se pone esto no esta es de 64 gigas que es muchísimo y la ponemos aquí hay algo que también les quiero aclarar ya de paso que cuando estuve buscando los vídeos de esta cámara habían algunas personas que dijeron que cuando la computadora no trae la ranura para poner esta tarjeta no puede leer archivos eso no es así aunque la computadora no traiga la mía en este caso si trae es un hp con una torre integrada si trae para la ranura de este tamaño de leer las tarjetas todas las micro sd pero si no lo trae en lo que podemos usar es un pendrive en el pendrive lo que vamos a hacer no tengo uno acá en este momento pero en el pendrive lo que hacemos es supongamos que el pendrive es así ponemos en la micro sd y el pendrive tiene el puerto usb y ahí lo enchufamos y ya nos va a leer los archivos o sea no es necesario que la computadora no traiga para la ranura de para leer las las tarjetas cualquier computadora va a leer los archivos también lo podemos hacer directamente del cable cuando enchufamos el cable obviamente tiene que ser un cable que funcione vamos a poner aquí pero si ponemos un cable aquí también nos va a leer los datos y también la podemos cargar y o sea no eso es algo importante porque lo escuché en un vídeo que una muchacha decía que la computadora del hijo este era para juegos y no traía la ranura para leer las micro sd entonces no no es así se puede se puede leer con un pendrive y se puede leer de muchas maneras bueno vamos a prenderla ahí la ven ahí se ve bueno ya estoy viendo que tiene una pequeña falla que es en la pantalla a ver si puedo mostrarles y que enfoque lamentablemente la voy a tener que devolver bueno ven ahí y vamos a ver aquí en esta parte de aquí es súper sensible se toca pero a ver si se los puedo mostrar ahí se ve para adentro está levantada la pantalla bueno tuve la mala suerte que llegó fallada es como les dije este refaccionada obviamente me salió más barata pero asimismo yo ya había leído que tiene un control de calidad antes de salir pero por lo visto esta no lo tuvo porque la pantalla está despegada aquí vamos a levantarla igual porque esta es la función que hace que esta cámara valga la pena que es levantar miren ahí van a ver el aro de luz y el trípode esto es lo que hace que obviamente se haya vuelto famosa esta cámara que es que se levanta la pantalla verdad miren de este lado la pantalla es resensible pero miren ahí a ver si hasta donde va acá se cierra el flash vamos a sacarme el flash a mí me gustó en plateado porque la mía viejita ya era plateada y me encantaba entonces por eso elegí esta porque me encantó me gustó muchísimo he visto muchas reseñas también que tienen problemas de enfoque pero bueno la vamos a probar a ver qué qué tal funciona después les voy a dejar los vídeos este probándola lo bueno que tiene esta este Mark 3 es este que podemos empezar la grabación ahí la vamos a empezar a grabar miren vamos a empezar a grabar y también podemos este bueno aquí yo toqué sin querer pero bueno podemos podemos empezar y terminar o sea es totalmente táctil en sus funciones para no estar tocando aquí detrás o otro botón también podemos tocar aquí empezamos a grabar y tocamos aquí para terminar también si eso es una de las funciones que trae vamos a este vamos al menú donde este bueno vamos a empezar al principio ahí bueno sistema de autoenfoque no para que se enfoque aquí está todas las configuraciones que que lleva y esta es la configuración de wifi que la Mark 2 no trae si entonces con esto que nos ayuda a que si queremos transmitir por youtube en directo lo podemos hacer entonces es una función más que hoy en día es fabuloso es perfecto es una actualización que va acorde con lo que hoy es el mundo de youtube el mundo de los youtubers todo lo que corresponde también a enviar archivos a través de youtube o conectarse a wifi es importantísimo entonces creo que esta opción fue una de las mejores que pudieron agregarle verdad a a esta máquina si a esta máquina a esta cámara entonces les dejo ahí para que vean las opciones que tiene para que la estudien porque yo estuve buscando todo esto y encontré muy pocas personas que se tomaron el tiempo de pasar el menú si que es algo muy importante entonces bueno acá tenemos el zoom por supuesto el zoom óptico tiene un gran cañón como ven miren y la vamos a pesar esperenme un segundo que la vamos a pesar voy a traer la balanza 10 onzas con 6 vamos a ponerlo a mil gramos gramos y estamos hablando de 303 gramos esto es lo que pesa 303 gramos es pesadita es pesadita o sea yo me imaginé que era un poco más liviana porque tengo una como les dije que es más compacta más chiquita entonces quizás me quedé con esa impresión de que era más chica pero es pesadita es en realidad es bien manual porque uno puede llevarla en cualquier lado tiene para poner la cinta acá o acá o para ponerla una de cada lado de cada lado y colgarla en el cuello entonces este cuando cuando les suba este video les voy a también dejar algunas fotos o algunos algunas imágenes para que vean qué tal graba bien ahí va la corredita siempre se tiene que usar así para prevenir caídas que eso es lo fundamental pero bueno este tuve mala suerte porque la voy a tener que devolver miren a ver si ven ven miren la pantalla está floja qué mala suerte la verdad qué mala liga aparte esto es un defecto muy peligroso porque si yo lo dejo a la larga cuando la manipule para arriba para abajo este haga muchas cosas con ella este lamentablemente eso se va a despegar se va a despegar del todo y va a ser mucho peor o sea la pantalla es algo súper delicado que tiene que estar en perfectas condiciones no puede estar así y es una lástima ahí la aplasté un poco con el dedo lo empujé parece que quedó pero eso eso ya está mal ya está así yo no digo que lo vamos a decir que lo reacondicionado no sirva no porque en realidad se ve bien lo único que tiene es eso y nos ahorramos un montón de dinero también aparte este supuestamente sale con un control de calidad que tiene que ser estrictamente eh formulado al al artículo que se haya vendido o que esté a la venta entonces me parece que eso es lo más importante que esto fue un problema de ellos completamente y que que por supuesto no no es algo que esté bien si pero bueno les quería dejar este video de la mark 3 este canon mark 3 es una buena máquina se nota que es de muy buena calidad que es este compacta y tiene todo sí a ver si ven ahí dice este mark 3 pero lamentablemente me salió fallada pero bueno veremos a ver de qué manera lo solucionamos voy a tener que devolverla y que manden otra o no sé miren ya se está despegando de vuelta ya uno cuando la empieza a manipular la pantalla se mueve lamentablemente es así se mueve y se sale de este lado es totalmente táctil la pantalla tiene que super funcionar bien pero bueno no me voy a extender más los dejo por aquí espero que les haya gustado este video si te gustó suscríbete a mi canal darle like y nos vemos en el próximo video chau chau